Bienvenidos a la asignatura de contabilidad pública en el grado de contabilidad y finanzas semipresencial. Mi nombre es María del Rosario Pacheco Livares y seré vuestra profesora. Mi papel será ayudaros y acompañaros en vuestro proceso de aprendizaje de esta materia. En esta presentación me limitaré a remarcar los aspectos más relevantes para el correcto desarrollo de la materia. Toda esta información la tenéis de forma detallada en la guía de estudio y en la guía docente que se encuentran disponibles en el aula virtual y que os recomiendo leáis detenidamente. ¿Qué es la contabilidad pública? Pues es una rama de la contabilidad que se ocupa de la actividad económico-financiera y presupuestaria de la mayoría de los entes públicos. Tiene muchas similitudes con la contabilidad general, que ya conocéis. Sin embargo, las características distintivas de los entes públicos hacen necesario emitir un conjunto de normas específico para ellos. ¿Y por qué es importante? El peso del sector público en la economía es muy elevado. Constituye la principal industria de la Unión Europea. Da trabajo a casi el 25% de la población activa y el gasto público arciende casi al 50% del PIB. En España, estas cifras son muy similares y su actividad genera un 20% del valor añadido bruto nacional. Entre los objetivos básicos de la asignatura quiero destacar los siguientes. Aprender a manejar el plan general de contabilidad pública, introducirnos en los presupuestos públicos y saber registrar y valorar operaciones básicas en la contabilidad financiera y presupuestaria de un ente público y a formular sus cuentas anuales. La asignatura consta de 10 temas agrupados en tres módulos. En el primer módulo, normativa contable y presupuestaria, delimitaremos el ámbito de la contabilidad pública, daremos a conocer el plan general de contabilidad pública y la organización de los presupuestos públicos. El segundo módulo, el ciclo contable y presupuestario de los entes públicos, constituye el eje fundamental del curso. En él pondremos en práctica la llevanza de la contabilidad de los entes públicos. En el tercer módulo, elementos patrimoniales y cuentas anuales, trabajaremos con algunas normas de registro y valoración y aprenderemos a formular las cuentas anuales. En todo momento estaré disponible para vosotros. Para ello, disponemos de las siguientes vías de comunicación en el aula virtual. Despondréis de un foro general de la asignatura y de un foro particular para cada tema. Ahí podréis plantear las dudas que puedan tener un interés general para todos. Contáis además con un correo para plantear problemas más particulares. Realizaremos también videoconferencias. Una videoconferencia inicial con el objeto de conocernos e introducirnos en la asignatura y otras posteriores para cada uno de los módulos. Habrá también videopíldoras que incidirán en los aspectos más importantes de cada uno de los temas. Asimismo, dispondremos de tutorías online a través del chat o de videoconferencia. Para comprobar los conocimientos adquiridos, seguiremos un sistema de evaluación continua. La evaluación se llevará a cabo mediante tres pruebas online, una por cada módulo y una prueba práctica presencial al final del curso. Me alegra mucho que hayáis escogido esta asignatura. Estoy segura de que os resultará muy interesante y que será muy útil en vuestro futuro profesional. Estoy a vuestra disposición. Mucho ánimo y hasta muy pronto.